Vamos a hacer una breve introducción a lo que es el arte románico propiamente dicho. ¿Qué vamos a decir? Primero, estamos en pueblos que ya se asientan en un lugar, me siento en un lugar, después de andar correteando por toda Europa, me asiento en un lugar, como te pasa a vos, cuando andás correteando de una casa a otra, andás con la mochila, lo que podés llevar es todo pequeño, portátil, pero una vez que te asentaste en un departamento, formes tu familia, ahí te vas a empezar a comprar heladera, el lavarropa, cosas grandes, ¿no? Porque estás en un lugar ya asentada o asentado. Y esto es lo que les pasó a los pueblos bárbaros, se asentaron en un lugar y empezaron a producir arte inmueble. Inmueble significa que no se puede mover, inmobiliaria, ¿qué quiere decir? Que vende casas. Inmueble es arte que está vinculado a la arquitectura, las grandes iglesias de piedra es lo más característico del arte románico. Entonces vamos a ver que la escultura y la pintura van a depender siempre del edificio románico, que va a ser en piedra, ¿no? Que lo que manda acá es la arquitectura en el románico. Tal vez en el arte bárbaro lo que más mandaba era la escultura, porque eran todas cosas portátiles para llevar de un lado a otro. Pero acá lo más importante es la arquitectura, porque ya están asentados en distintos lugares. Simplificando la cuestión, por supuesto. Entonces vamos a ver que el nivel tecnológico de esta arquitectura románica empieza siendo muy rudimentario, pero luego se va a ir perfeccionando y va a llegar a tener un grado avanzado desde el punto de vista de la ingeniería civil. Entonces, ¿qué nos muestra el arte románico al principio? Simplicidad, síntesis y geometrización. Acá tenemos una iglesia románica. En esta breve introducción, lo que queremos decir es que lo que va a mandar es la arquitectura. La arquitectura en piedra, donde todas las demás ramas del arte van a depender del edificio. La pintura y la escultura van a depender de este soporte. Este es el cartón, ese que no quieren comprar para hacer el trabajo práctico. El passepartout del arte románico es la arquitectura. Sin arquitectura no hay grandes manifestaciones artísticas, porque todo depende del edificio. Lo que sí va a haber, artes menores, los llamados artes menores, relicarios, orfebrería, eso sí es portátil. Pero las llamadas, las grandes ramas del arte, pintura y escultura, van a depender del edificio. Gracias. 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 Gracias.